¿Qué nos manda? Ay, mira la hora a la que se le ocurre mandarlo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí es. De hecho, no. Debe ser algo que ya saben. ¡Sasario! ¡Sasario! ¿Cómo estás, Nico? ¿Tú que me cuidas y me proteges de estas niñas? Embrujado. ¡Agárrenlo! ¡Hala! ¡Sap! Que nosotras le hacemos algo a Rida. ¿Cómo lo ves? Puras patrañas. ¡Claro que es! ¡Pinche viejo! ¿Quién se cree? ¿Por qué no habla, Nico? ¿Quién se cree? ¿Me dijiste viejo? Solo soy 25 años más viejo que tú. Creo que sí. ¡Pinche viejo! ¡Tienes problemas de red! Nada más, no son muchos. ¿Puedo? Te he estresado. ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Ok, entonces desde Argentina, York. Desde Argentina, York. Nachito, yo te elijo. Nachis. Eso me parece. Nachito, güey. ¿Dónde está Nacho? Nacho, es libre. Ahí está Nachito. Amigos, desde la Patagonia. Me encontré un Nachito salvaje. Son como Pokémon. Bienvenido, Nachito. Hola, ¿cómo anda la gente? Paco. Yo no lo dije. Perdón. Eso es cierto. No, pues yo escojo a la Ayuzón. A la motherfucker de Ayuzón. Apenas entro, ya me están insultando. Oye, déjame preguntar una cosa. Esto estaba en el guión. ¿Sí? ¿Ah, sí? O sea, imitar a los monedores, ¿sí? Pregunta seria. Pregunta seria. Antes de tirar hate, porque claramente no tengo una imagen de siempre. Pong en su Pai Pong. Antes de tirar. Antes de tirar. Ya tirando factos. Antes de tirar factos, estaba en el guión. Sí, puse a presentar a los monedores, nada más que no puse cada quien. Es que no especificaste. Yo también dije que pez. Es que no me dijeron. No, no, no. Sí, a mí tampoco. No, no, yo les dije. Yo les dije, les hago esas preguntas. No, improvisamos. Cada quien las suyas. Ah, hasta el viernes te lo pregunto. No son las preguntas y de otra cosa es la otra cosa. Mira, mira, mira. Lo de las preguntas es otra cosa, pero lo de los moderadores no estaba en el guión, ¿eh? Yo no lo leía en el guión. Sí, decía que los íbamos a presentar. Solamente no les dije, es uno cada quien, ¿verdad? Ahorita se me ocurrió, pero también no les pensé eso. Me agarraste en curva, ¿eh? O sea. Sí, mira, dice presentación, presentación de los bots. Dice presentación de los bots. Ah, bueno, bueno. Yo la verdad no había entendido. Amiga, te toca, amiga, te toca, amiga, te toca. A ver, y con ustedes, Arita Bebe. Es que cuando lo explicamos, no, 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 a ver, objeción, objeción, cuando lo explicamos molestan porque dicen, es que preferimos improvisar. Bueno, pues, ¿quién los entiende? No es cierto. Qué madre. Qué trampa. Me acuerdo completamente con Koen. Me acuerdo completamente con Koen. No, no, no. ¿Qué tiene? Koemo. ¡Hala, no manches, mírenme! ¡Joemo! ¡No manches! Me ya se volvió reggaetonero. ¡Hermoso, mi amor! ¡Au! ¡GONTER! ¿Qué volviste, reggaetonero? ¡Bang! ¿Qué? Hermoso, mi amor. A ver, yo un piropo. No, 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 no. Yo un piropo, yo un piropo bien cagado. No, manches, yo no me sé piropo. Yo un piropo así bien cagado que diría un... Un este, de un reggaetonero. Está guapísimo. Yo quiero hacer la de Ange. La leyenda de Ange. Me queda mejor la barba que a mí. ¿Cómo que quieres hacer a Ange, güey? ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? Sería genial, güey. Sería genial, rápate. Sería genial eso, güey. Ay, no, ¿por qué me imaginaba Koen pelona? ¿Puedo hacer para mi personaje? No, ese es pelona. Es el más, qué pasaste. Ay, no sé por qué se ve genial, güey. Entonces, este, la que yo presenté. ¿Cómo están, Nachito? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Ah, amo tu voz. Ayer quedó más... ¿Cómo era? ¿Bodoque? 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 Oye, ¿qué estás haciendo? Primero, ¿quién eres tú? Segundo, ¿qué te importa? Alison y Ara están muy calladitas. Tengo pena. Qué rato. Es que, la verdad, a varios los he conocido gracias a Yuki, pero ustedes son muy lindos. Por ejemplo, a Nachito lo recuerdo desde hace... Exacto. ¿Vean? Pues sí, chicos. Van a ser más viejos. Entonces, la verdad, yo me siento muy segura cuando estoy en live y ustedes están ahí presentes, así que quería que lo supieran. Y los quiero mucho. No, chicos, yo la verdad, sí, muchas gracias, porque siempre están aquí con nosotros apoyándonos. Son nuestros fans fieles, entonces, muchas gracias, chiquitines. Bueno, más a las chicas y a la voz hermosa de Nachito. Opa, muchas gracias. Exacto. Voz de bodoque. ¿Cuál gracias? ¡Cóbrense! ¡Ah! Oye, aquí están nuestros cuerpos, háganos un abrazo. Yo no tengo nada que decir, la verdad, porque, a ver, lo que es Nico, Ara y Alison pues han estado en mi chat desde hace mucho. Bueno, Ara, ha estado desde los inicios. Nico llegó hace poquito, relativamente. Hace unos mesecitos. También Ayuzón está desde hace tiempo. Creo que hace, no sé, seis meses o más. Pero sí, a Nachito lo conocí recién acá por Coe y todo el rollo. Pero, bueno, como dijo Coe, el manager y Milla, estamos agradecidos con ustedes porque siempre están acá en el chat apoyando, como siempre, dando lo máximo de sí, aprendiendo y todo, y monitoreando cada cosa, cada movimiento y cada situación. Y, nada, que me queda más que agradecer y que decirles solamente gracias y que hacen un excelente y épico trabajo. ¿Uni día van a subir a ayudarnos aquí cuando, no sé, a lo mejor alguien que no venga se suben también a ustedes, ¿verdad, Coe? ¿Ya van a ser también expositores? ¿No? Yo ya le decimos que no. ¿Qué cosa de mí? Ahora aún no tengo una. Que verdad que ya también ellos nos van a ayudar en el programa de vez en cuando, por ejemplo, si un día no viene Milla, va a entrar bien, este, Nico. Inventaré a chicos. Así como los fuimos presentando de que no vengamos. Muchas gracias, Luna. Por ejemplo, Nico me va a suplantar la siguiente semana que yo no voy a poder estar, ella va a estar en el otro. Claro, sí. Lo hicimos y saludo para hacer la pasión. Así no se dan las palabras de Juan de ayer. Son mi apoyo, son mi cariño y... Hola, doctor Juan. Mi evidencia, mi evidencia. Mentira, no hice. La letra, la letra. Mira, lo único que quiero, como si quiero cerrar, es que cada quien me diga unas palabras, unas últimas palabras a sus moderadores para pasar al tema y que ya me lo entre en nuestro invitado. No sé qué hora son. Sí. Son las 10 en punto. Sí, ya, para empezar con el tema y pasar con el invitado. Entonces, no sé, ¿quieres empezar? ¿Quién quiere empezar, Ruki? El Yuki. Que casi no ha hablado. Yuyuki. Yo, yo, yo. Yo creo que aquí tiene ganas de empezar. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, para darle tiempo de que piensen. ¿Ok? Oigan, yo me escucho doble, ¿eso está mal? Es alguien de... Es que, es que, es que me, 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 me distraigo. Deja debajo. Porque me pongo a escuchar como me escucho, entonces estoy así. A ver, ya le bajé. Ok, lo que yo les quiero decir, chicos. ¿Tiene que escuchar? Sí, sí, sí. Se te escucha, se te escucha. Es que tengo la conexión en color rojo. Pero bueno, yo estoy y me siento muy segura cuando están ustedes en mi live. O sea, yo puedo estar sola y la gente me puede escribir cochinadas porque es lo que hacen. Y los ignoro. Pero cuando están ustedes presentes, incluso cuando estás horas, yo me siento muy segura. Así que agradecerles por todo, por todo su trabajo, su esfuerzo. Que no les podemos pagar, porque estamos chiquitos, ¿no? Pero me gustaría que, perdón, pero sí me gustaría que estén con nosotros en algunos proyectos que estamos pensando. Que crezcamos juntos, ustedes también, ¿cómo no? Y pues, se les aprecia mucho. Ya. ¿Lloro ahora o lloro después del live? Ahorita. Ahorita que acabemos todos para que lloremos al mismo tiempo todos. Va, 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 va. Te toca, Mía. No, va, Yuki. Yuki. Oh, que la... Yo no soy muy bueno con las palabras. Yo creo que Ara sabe que no soy muy bueno con las palabras. También Ayuso sabe que no soy muy bueno con las palabras, pero, bueno, me voy a esforzar. Quiero decirles... Quiero decirles una cosa. Una cosa, nada, ¿cierto? Perdón, ya, ya, ya. Chicos, de verdad, agradezco mucho que... ¿Qué? ¿Qué? Va a estar leyendo, mío. ¿Se escuchó eso? Sí. Un cuete, ¿eh? Para que no piensen un peor. Un cuete. Yo quiero agradecerles a todos, a Nacho, a Nico, a Arita y, pues, a Ayuso. Les quiero agradecer de todo corazón, de toda bendición que... Yo creo que para todos es un honor tenerlos a ustedes como parte del equipo de moderación. Son increíbles, son muy responsables, son unos ángeles. Como dijo el manager, son unos ustedes, nos cuidan a nosotros. Y todo el rollo, y de verdad, agradecemos muchísimo todo lo que hacen por nosotros. Nachito, que siempre ha estado ahí dándole duro, incluso en Bajo a la Lona. He estado ahí dándole duro, 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 duro. Así como... Aparezco por todos lados. Y a altas horas de la noche. Y a altas horas de la noche. Y a altas horas de la noche. Sí, 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 a altas horas de la noche. Nachito, te voy a besar un día de estos, así que cuidado. Yo quiero ver. No diga eso que estás fuera de acá. Ah, perdón, perdón. Nos lo metemos también, no hay bronca. Nachito es mío. Con Nachito no. Lo compartimos, lo compartimos, no hay bronca. La verdad, Nacho, se trasnocha incluso. Y lo agradecemos. Nico también está ahí todo el tiempo. Cuando puede, obviamente, porque al igual que todos tienen ocupaciones. Ahí cuando puede, ya está. Y pues, se queda y todo el rollo. También Arita, cada vez que puede, pues, igual. Aporta y todo el rollo. Yo, Arita, y a todos ustedes los quiero demasiado. Son un amor de personas. Son increíbles. Obviamente también, pues, ahora, Dimilla, son mi familia. Son las hermanas. Y yo creo que el padre que nunca tuve. Y de verdad agradezco de corazón que el simple hecho de estar aquí, el simple hecho de que ustedes están acá con nosotros y que nos ayuden a llegar a la meta que nos tenemos propuesta. Y, obviamente, que todos alcancemos nuestros sueños juntos y que, obviamente, lleguemos más alto que los sueños y alcancemos todas las estrellas que podamos. Nada, gracias, chicos. ¡Hala! ¡Ay, mi favor! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Qué bello! Te quiero. Te toca a Milla porque yo quiero el último. ¿Cómo quieres que compita contra eso? No lo sé, yo también la tengo difícil, así es que te toca. Se hace el intento. Amiga, a mí ya te puedes. Sácalo, sácalo. Oigan, es que yo literal no soy buena con las palabras. Yo solo les puedo decir gracias. Me voy poniendo. ¡Perdónenme! Bueno, gracias. Lo que dijo yo aquí por ti es. ¡Perdón! Títulos. Títulos a llegar con la mano. ¡Perdónenme! No, yo solo espero que nos estén acompañando aquí en este largo trayecto que tenemos todavía. Y, pues, que sigan creciendo con nosotros. Así que muchas gracias, bebecitos jaibas. ¡Perdón! ¡Yuki te odio! Ahora sí, lloramos entre todos. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta gente! ¡Faltaba yo! Bueno, ya nada más por último, chicos. No me queda más que seguir rezando las gracias. Nico, muchas gracias por siempre apoyarme, por siempre defenderme, por siempre contar contigo, porque siempre me siento muy a gusto cuando estás aquí con nosotros. Corto disponibilidad porque no he podido... Una disculpa porque no he podido jugar este Call of Duty contigo, pero ya prontito nos vamos a dar este gustito. Nachito, me encanta tu voz. Sabes que todo lo que te digo es broma. Perdóname por hacerte tantas bromas, así soy, siempre lo he sido. Y qué bueno que estés aquí con nosotros. Creo que tú eres... Lo que tú has dicho, tus palabras son parte de lo que yo conocí en este proyecto. Ver gente que nos quisiera, nos cuidara, que se sintiera a gusto con nosotros, que sintieran que con nosotros podían encontrar un refugio. Yo también me he sentido muy solo en muchas ocasiones y ustedes me han hecho compañía, han estado ahí conmigo, les he mandado un mensaje y están ahí. Entonces, ahorita también sabes que tienes un talento increíble. Me encanta platicar contigo, me encanta jugar contigo, aunque me humilles, aunque me hagas pomada con tu nivel 40 y mi nivel 177 y me hagas... Y te burles hasta de mí, pero te quiero, los quiero muchísimo a los tres. A Alison tengo poquito de conocerla, pero también la quiero mucho, aunque la regañe de repente, aunque la ponga quietas, es por eso. Así es que, los que quiero mucho a todos, cuídense mucho. Espero que se la pasen muy bien con nosotros y que estén aquí con nosotros mucho más tiempo, porque así como crezcamos nosotros, también quiero que crezcan ustedes. Entonces, cuenten conmigo para todos sus sueños, tanto Yuki, como Koe, como Niya, como Nico, como Nachito, como Ara, como Alyuson. Los quiero demasiado, siempre los voy a apoyar en lo que yo pueda y en lo que no pueda. Si no puedo, lo invento y veo cómo le hago y les ayudo. Entonces, muchas gracias por todo a todos. Ahora sí voy a llorar. Yo también. Tranqui. No. Así ya pueden llorar todos juntos. ¿Cómo quieren que compite? Amiga, Mamá Haiba dijo, con la risa lo dijo todo y yo confío. Amiga, Mamá Haiba dijo, con la risa lo dijo.